¡Hola! ¿Vos a todos? Live stream Persona 4 Golden Y sigo sin tener... Expresión, ¿verdad? Estúpida expresión Me faltan todavía Dirigencia, Entendimiento y Expresión Hay que subirlas Porque no tengo expresión y no voy a poder completar El siguiente rango de Nanako que pensaba que Se estaba haciendo derrogar antes Que no me daba su rango Y ahora que tengo el rango, no tengo la expresión necesaria Y entonces no voy a poder hacer nada Y es por la noche 27 de septiembre, llamadita sea Aún queda ¡Abres la nevera! ¡Uh! Hay un... Una... Un contenedor de una... Cámara de película, o sea Un paquetico de estos de las antiguas Cámaras Que utilizaban film de película Pues eso La dejas sola ¿Por qué han metido eso en la nevera? No lo sé ¿De quién es? No lo sé ¿Será alguna prueba de alguna cosa de Dojima? ¡Verduras! Tres días No hace falta tocarle las verduras Vamos a ver quién hay Porque me parece que Todo el mundo estaba disponible ¿Cuánto dinero tengo? Hablando de todo un poco 280.000, no está mal El caso Todo el mundo quería enlace social Pero no quería enlace social Y... Adachi, ¿tú cuándo quieres quedar? ¿Qué haces tan tarde? A veces apestas en un adulto Lo de siempre Quedarás por el día Pues vale El caso es que le puedo dar de comer al pez Ayebihara Ayebihara imagino que subirá a normal ¿Verdad? Me parece que debe ser la única Pero es que no siempre está disponible O tal vez no A lo mejor podemos quedar con Ayebihara Por la noche Pero completé lo del zorro Yosuke quiere quedar Yosuke merece la pena Porque me parece que no iba a subir El siguiente rango Así que voy a cazar bichos Se los voy a dar a la loca esa con el pez Y luego Y luego ya pues Quedar con alguien Me empano Hey que está No me vale para nada Y luego tenemos que ir a pescar al mar Porque no hemos completado lo del zorro todavía Conseguimos la caña Pero No está del todo completado Así que eso Hoy es martes Compré los refrescos ¿verdad? Supongo que sí Podríamos quedar con Yosuke Ya digo Tengo su arcana Y tengo de todo Vamos a hablar Esta vez sí que tengo bichos Marita sea Ya es otoño Otoño es la estación Ya estamos en otoño Qué deprimente Es la estación con la comida más deliciosa Eh Setas y cosas Setas y cosas Ya me gustaría comer Una gran seta ahora mismo Eh No me refería a eso Ok Deje de mirarme así Bueno Tienes algún regalo por ahí pequeño Otoño esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Marita sea De hecho la última vez también Pero Solo tengo dos Lo cual no me deja con muchas opciones Porque no me sale cazarlos El caso es que se puede trabajar aquí Me parece que estaba El cliente Que no sé qué me subía Pero de diligencia me van a subir Quieras que no Y Puedes trabajar en el hospital No me acuerdo También está Yosuke Para quedar Está Yosuke Ayebihara Y nada más Trabajar O leer Y también a lo mejor Podríamos Pedir un combo Sí Combo raro siempre Yosuke Leer Yosuke Yukiko Yukiko no está ¿Veis Yukiko? Yo no veo Yukiko Pero veo un viejo ¿Viejo? Apuesto a que no sabías Que Inaba Solía ser una ciudad minera ¿Verdad? Chico Creció poco a poco Gracias a la bendición De la naturaleza Todavía puedes ver signos De eso Puedes cazar peders En el río O ver bichos raros Encontrar bichos raros Por ahí Si te vas un poco Puedes incluso pescar En el océano Deberías pasarlo bien Mientras seas joven Yosuke venga Toma por culo Es anime Hace calor Incluso por la noche Ya lo creo Lo sé por experiencia Tío Todavía no He superado Las vacaciones de verano El lag De las vacaciones de verano ¿Quieres Perder algo del tiempo? Matar algo del tiempo Conmigo Yosuke Parece aburrido Ya que tienes a Pixie A todo el mundo Le encanta Pixie Porque es barata Así mañana Podemos quedar Enlace social Y eso Ese Teddy Me está dando Unos auténticos Dolores de cabeza Es sorprendentemente ¿Es rude? Sería un Como Travieso Pero no es realmente Travieso Es otra cosa Pero vamos Similar Estaba Arruinado En nuestro viaje escolar Así que le di algo De dinero Para gastárselo No sé cuándo No sé cuándo lo hizo Pero Trajo Es como Da igual No sé cuándo lo hizo Pero trajo Suvenis para mis parientes Para regalos Para mis parientes Tendrías que haberlo visto Todo es tan Es tan atento Dijeron Yo me quedé En una posición Incómoda Porque me había gastado Todo el dinero Y Porque me había quedado Sin dinero Dándoselo a Teddy Siento tu dolor Estoy seguro De tus padres Lo entendieron O es culpa tuya Es tu propia culpa Por darle dinero A Teddy ¿A quién se le ocurre Darle dinero a Teddy? Siento tu dolor Estoy seguro De tus padres Lo entienden O es culpa tuya Haberle comprado Algo a tus padres Ah Es culpa tuya ¿Qué? ¿En serio? Hice algo mal Haberle comprado algo copón Aunque también Tú eres el único Que harías una broma Sobre algo así Intentando animarme Por supuesto Mira ha salido bien La cosa Culpa tuya Yosuke ¿Qué tal El viaje escolar? Sin embargo Cuando jugamos Al juego del rey Fantástico Disfrutas de la charla Con Yosuke Y tu relación Con Yosuke Aumenta Tu relación Podría volverse Más fuerte pronto O sea Mañana Si está Y si no El próximo día Pero el caso Es que Yosuke Cosas Ah mira Laura Deberíamos irnos los dos a casa Ah ¿Te importa Arrebatarme esto De las manos? Uno de los Trabajadores a tiempo parcial Me lo dio Enjuague bucal Fantástico Es una cosa un poco extraña Que regalar Pero vale Maravilloso Nos vamos a casa Hombre el deportista De inglés Que daba inglés También Y Y resultó Que ella En realidad Era un robot Eso es importante Recomiendo Que memoricéis El contexto De que estamos hablando Exactamente Tío tengo tanta hambre Habéis comido todos No tenemos que dar inglés Tuve una Gran comida Pero Una comida Copiosa Pero todavía tengo hambre Tendría que haberme comido Una manzana Para el postre No dos No tres Ya que estamos En el tema De las manzanas Nadie está En el tema De las manzanas Solo tú estás En el tema De las manzanas Nadie da clase Aquí ¿Qué parte del cuerpo humano Tiene una manzana En él? ¿Alguien lo sabe? Está bien Hanamura Dime Lo que sea Invéntate algo Puede que te sorprendas Ah No quiero Adivinar Dínoslo Y ya está Eh anime ¿Sabes tú la respuesta? El... La garganta tiene una nuez Pero no una manzana No recuerdo honestamente El templo En la cabeza Lo que ha dicho él A ver si le decía por ahí Si no sabe respuesta Hanamura Dilo La... Ah ¿Es la garganta? A lo mejor Ok La respuesta correcta La garganta La manzana de Adam O... La prominencia laringeal Como sea Parte de la garganta humana No es un nombre gracioso El término viene de la historia bíblica de Adam y Eva Sí, pero... ¿Qué tiene que ver con ingles o con matem... No, con... ¿O con qué? Ah... Ingles o deporte Anatomía Pero no es deporte realmente Dedícate a lo tuyo El término viene de la figura bíblica de Adam Eh... Que se... Les quedó atrancado una pieza de la famosa Manzana En la garganta Ja, vaya un pringao Ni siquiera podía tragarse la manzana entera Ja, ja La manzana entera Has avergonzado, Josuke Tal vez tengas que disculparte con él después Da igual Tengo el enlace social a punto de subir Luego quedo y punto Las claves han terminado por hoy Esperas a que el auto se recupere Pero no debe faltarle mucho ya Por Dios Tengo que ir a consultar cuando va a llover Suele coincidir la cosa Eh... Mientras tanto Misiones creo que deberían estar hechas Enlaces social es el único que nos queda Y... Todavía estás queriendo lidiar con el toro Buen trabajo, Teddy Y Josuke Hoy no está disponible, por supuesto Quedé contigo anoche para nada Me arrepiento Pero a lo mejor hay alguien He metido al váter Y no he leído lo que me ha puesto O sea, literalmente estaba en otra cosa Da igual Seguro que era súper importante Ahí Evihara quiere quedar A lo mejor podemos quedar con ella Y a lo mejor sube Hey, ¿qué es lo que quieres? No, mi relación con Ai no estaba... No estaba lista para subir todo este tiempo Y no tienes el nivel muy alto Exigente demasiado eres tú No hay nada en los zapatos Kanji a lo mejor quería quedar Y me parece que... Yukiko no está lista para subir Pero lo voy a comprobarlo por si acaso Hey, Anime Senpai ¿Tienes algo de tiempo? Mi relación con Kanji Tampoco está lista para subir Literalmente Lo único va a ser Josuke Y me parece que no va... Y es el único que no está Voy por si acaso A ver si está Dachi por ahí Ya que por la noche no quiere quedar Sea por la mañana Oh, el Anime-kun Yukiko no está disponible Maldita sea Si no, a las malas Quedaremos con alguien Que no esté disponible Y ya está Es literalmente lo único que podemos hacer Sí Porque pescar al mar También un día de lluvia Ahora puedo pescar en el mar Pero tendrá que ser un día de lluvia Voy a ver el distrito central A ver si está el capitán Sonrisas Ah, mira Chie está con la moto Buen trabajo Chie Tú tenías una misión ¿Qué misión era esa exactamente? Ah, sí Preguntas María está disponible Pero María hasta que no se recuperen a Otto Estoy casi seguro que no va a subir Así que nada Salid corriendo Sí, sí, sí Van a ser nuevos libros No me lo recuerdes que cuestan dinero Vale, no hay bebidas Dejadme ver si está Sonrisas Ahora hacemos las preguntas y respuestas Sonrisas está disponible Naoki está disponible El capitán Sonrisas sí que sube de nivel Así que yo creo que tenemos ya plan Pero por si acaso Vamos a golizmear un momento Junés No, no está Pero a lo mejor hay semillas Tomates ya tengo, gracias Los vegetales de otoño son buenos y jugosos Estarán pronto Buenos y jugosos, lo que sea Todavía son muy caros en Junés Sin embargo Eso me recuerda La hija de Satonaga Eh, verdad Tú ya me dijiste eso Sí Iba con un carro lleno de carne No me extraña lo más mínimo Y no se come sus verduras Dejadme comprobar que tengo la caña Super guay Y ya que estoy le doy de comer al gato Se me quedan peces Cosa que dudo Oye, tu caña me la diste ya, ¿verdad? ¿Cómo va la pesca? Yo ya estoy acabado No soy tan ágil como solía ser Mis días de pesca puede que hayan llegado a su fin Mi única Mi única Lo único que me arrepiento Es que nunca conseguí cazarme ese pez Podría este viejo ser el que escribió el deseo en la EMA ¿No te enseñé el pez? Parece que quiere cazar el guardián del mar Este, déjamelo a mí Oh, así que tú vas a cazar al pez que yo nunca pude Bueno Puede que haya sido el destino el que me haya Llevado a darte mi caña de pescar Está bien, te enseñaré todo lo que sé Termina la tarea que yo comencé Sí que me diste la caña, ¿no? Pero tienes otra frase por algún motivo, ¿vale? Pero yo me encargaré de pescar A lo mejor esto era requisito para que aparezca el guardián del mar Así que no la he cagado mucho Lo cual es bueno Pero la podemos pescar en el mar Y lo haré un día de lluvia como siempre ¿Todavía tienes hambre, por amor de Dios? Le das al guardián ni de coña Ni de coña, estúpido gato Eso ya es demasiado El guardián es mío Estúpido gato Vale, pues podemos quedar con Capitán Sonrisas Pero antes Vamos a completar las preguntas y respuestas del tío este A que nos dé un libro, supongo Dime las preguntas, venga ¿Cuál de estas cosas no se dice en el camino gentil? Ya no me acuerdo Ah, no Nombres de medallistas olímpicos, ¿verdad? Correcto Vale, las que ya respondiéramos bien Si me acuerdo, las diré ¿Qué aparece en la portada del camino punky rebelde este? ¿Cómo puede volverse uno rebelde? ¿Cómo alguien debería vivir como un rebelde? ¿O cómo un punky, un rebelde, vivió su vida? Rebelde sin causa Esta no me acuerdo Sé que la respondimos, pero no me acuerdo A lo mejor esta la respondimos mal No me acuerdo ¿Cómo volverse rebelde? ¿Cómo alguien debería vivir como un rebelde? ¿O cómo un rebelde vivió su vida? Pero el guardián me lo voy a guardar Y lo voy a esconder por la casa Y voy a asustar a Nanako con el guardián a ser posible Así, hola Nanako El cocodrilo rosa me ha dicho que quemes la casa Efectivamente, soy un mensajero Y cómo un rebelde vivió su vida, pues no Ah, una lástima Intenta recordar ¿Has oído el nuevo libro que va a salir? Es Increíble ver el estilo de un autor De evolucionar, ¿verdad? La serie de El profesor acosado Es un ejemplo de ello Esos libros estamos viendo cada vez mejores y mejores Vamos, profesor El siguiente envío llega el 12 de octubre Bueno, aún queda tiempo Y es otra parte de la saga de hombre Se encuentra con Dios en esta Entonces, ¿qué más va a haber? Pues yo qué sé Pero el caso es que voy a quedar con el Capitán Sonrisas Ahora sí Y ya cazo bichos esta noche Pero bueno Naoki Ya fuimos al chino Ahora, ¿qué te apetece? Sozei de Igaku otra vez Eh, hola Anime-san ¿Quieres quedar? Tengo un caballero medieval Vamos para allá Naoki parece un poco más feliz Dentro de lo que hermana muerta permite Distrito central Ahí ya otra vez No estamos repitiendo, ¿verdad? ¿Recuerdas como te dije sobre abandonar la escuela? Le dije a mis padres mi plan Estaban totalmente en contra ¿No te lo propusieron ellos? Espera Me dijeron, eso no es lo que queremos Vive como... Vive la vida de la forma que quieras Entonces me preguntó, me dijeron Odias la escuela, ¿verdad? Solamente estás huyendo de ella Entonces sospecharon Se pusieron así en plan Sospecharon Sospechando de mí De repente No me lo esperaba para nada Ah, yo tampoco me lo hubiera esperado Simplemente olvídate de ellos No te preocupes 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 Yo tampoco me lo hubiera esperado Que decir Voy a irme Dejar de estudiar Así de repente Hubiera sido una mala idea Aunque era una mala idea Pero yo te lo recomendé Totalmente porque sí Pero da igual Olvídate de ellos O no te preocupes No les preocupes demasiado Olvídate de ellos Hereda la tienda de licores En contra de su voluntad De alguna forma Olvídate de ellos ¿Qué sabrán ellos sobre Tu educación? Pero cuando dijeron eso Empecé a pensar que tal vez tenían razón Porque tienen razón Naoki se está mordiendo el labio Quería Si quisiera huir Podría Si quisiera huir Podría hacer eso siempre Ya que todo el mundo Está siendo tan bueno conmigo No solamente la asociación de salud Las tareas de clase Las actividades del club Todo el mundo dice Que puedo hacer lo que sea Incluso los profesores Me permiten Hacer los test en casa Si llego tarde O si me voy pronto No me penalizan Ninguna de mis acciones Tiene consecuencias No puedo saber si No puedo saber si estoy Si llevo la razón o no Ya que todo el mundo Reacciona de la misma forma Nadie me da órdenes Solo me dicen que Me lo Tome con tranquilidad Entonces Me quitan toda la responsabilidad Eventualmente No, ni siquiera importa Si estoy allí o no No tengo que hacer nada Ni siquiera tengo que existir Suicídate Es una buena idea Dos de dos En la familia ¿Soy realmente tan Lastimoso? Sí, sí que lo eres Tú no eres el único Tú, o sea que se refieren Eh, sea lo que se refieren Supongo que la familia De como se llamara La reportera que murió Pues también Y supongo que los 50 gatos De Morooka También se sentirán tristes Y eso Pero sí Definitivamente Les deprimente O no eres el único Tú O sea que se refieren Eh, sí Lo que sea Esto Bien Sí, creo que entiendo Su punto de vista Eres muy lastimoso Si un Si el familiar De algún amigo Muriera Creo que Pensaría de la misma forma Y le alienaría también Supongo que nadie sabe realmente Qué hacer En estas situaciones Eh Naoki está Eh Sí Diciendo que sí Con la cabeza Tristemente ¿Qué debería hacer? ¿Debería ir por ahí Diciendo a la gente Que no me traten De forma especial Como he estado haciendo? ¿Debería actuar como si Mi hermano No hubiera existido nunca? ¿Que te Que se te queden mirando? ¿Que te tengan lástima? ¿Ser excluido Por mis amigos? ¿Debería pretender Que no me di cuenta? ¿Hasta que todo el mundo Se canse? ¿Cuándo Se van a cansar De ello? ¿No estaré solo? I'm sorry Ah Lo siento Solamente estoy Desvariando Realmente no sé Lo que estoy diciendo Ahora mismo ¿Sientes que Naoki Intenta abrir su corazón Contigo? Pero te falta expresión A mí también me pasa No pasa nada Nivel 6 Del hermano de Saki Fantástico Es tan importante Su nombre Que le ponen Como hermano de Saki Y ya está No tenemos otro motivo Para hablar con él El ahorcado Arcana Y eso es guay Nivel 6 Ah lo siento No soy Un buen sujeto Del que hablar Mientras Comemos Últimamente Ni siquiera Saboreo la comida Te fuiste a casa Después de comer Con Naoki Bienvenido de vuelta Ah si Viene un paquete Para ti Está en la mesa Y encima Un arma para Kanji Es verdad No me acordaba Que habíamos comprado Y wasabi Gelatina de wasabi Podemos trabajar En el hospital Hoy Hoy si Y por las mañanas Se me olvida siempre Y por algún motivo No me lo recuerdan Nunca Ir a hablar Con la madrastra Ir a cuidar Al chiquillo ese O malcriarlo Nada te da más atención Quedaban dos días Para las verduras Vamos a ver Quien hay por ahí Haciendo el mamarracho Porque cualquiera Que esté por la noche Será bueno Tengo Para subir Incluso a los de deporte O sea sin subir Alguien quiere quedar Por favor De verdad En serio ya Nadie Le daré de comer Le daré de comer al pez Le puede haber dado ahora Pero bueno Chie Justo Tú estás a nivel 10 Eres literalmente La única que Sea posible Tenía que haber dicho Que daba igual Quien saliera Pues Vamos al hospital Supongo Podemos trabajar Bueno El hospital también cuenta Como trabajar Podemos estudiar Por estudiar Quiero decir Leer Quiero decir Un poco tarde Pero bueno Leer o enfermera Ningún bicho De los que necesito Pero bueno Aún tengo uno Pero ya no me quedan Y puedo mirar Si hay objetos buenos Ya que maté Unas cuantas manos doradas Y me dan objetos buenos Voy a ver Si hay objetos buenos Que coger En la cosa de coger En los objetos especiales Y no me acuerdo El patrón que hay ¿Cuál es? El parroquiano Tengo cosas Pa' tu bicho Pero ya no me quedan más A ver si crece Y puedo darle Otro bicho distinto Cambio de objetos Que hace mucho Que no lo miro Y puede que haya Cosas buenas ¿Qué tenemos por aquí? Unas zapas De ataque 199 Creo que son mejores Que las que tengo Una tapa del váter Para Kanji Que no sé cómo será Comparado con el nuevo objeto Que he comprado Asesino mono Para el oso Y duquesa Para la La otra Para Yukiko Que tampoco está esta noche Porque no le apetece salir Y bate de titanio Si que lo compré ya Voy a comparar Con mis armas Porque me merece la pena Pillar un par de esas dos movidas El bar sube dirigencia Más el cliente Que haya en ese día Armas 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 Chie Tus zapas ¿Cómo son? 110 Merece mucho la pena Que te las compre Definitivamente Kanji Te pilló un objeto nuevo 260 Aunque no tiene puntería nada Pero da igual Es hostias como panes No merece la pena Que te pille la tapa del váter Pero sin embargo Es una tapa del váter O sea Que a lo mejor Sí que merece la pena Pillártela de todas formas Pero las zapas Sin duda Me he pasado Zapas De metal Maravilloso Solamente tiene ligeramente Más puntería Aunque me arrepienta No voy a coger La tapa del váter Pero es que es una tapa del váter Y molaría ir con la tapa del váter Pero bueno Da igual Vámonos a la enfermera A liarla Ya que tienes a Ucovats Le encanta la enfermera Vamos Hospital de Inaba No subíamos de nivel hoy ¿Verdad? Ya subimos el otro día Sientes que alguien te está mirando Así que lo ignoras Y de alguna forma te sube el coraje Aunque siga sin tener sentido Buen trabajo Puedes decirme los progresos de hoy Efectivamente Pues estoy limpiando Esta repisa Otra vez Porque he apostado Con uno de los de trabajo temporal También Que si continuo frotando En el mismo sitio Eventualmente voy a hacer un agujero Así que sigo en ello No hay ningún progreso hasta ahora 6.500 yenes Magnífico Siempre limpiando Las mismas cosas